Adelante, por favor. Iniciaríamos la primera ronda con las preguntas de esta entrevista en panel por competencias y para ello le daría el uso de la voz al doctor Igor Ibero Ávila, quien les indicará quiénes de ustedes iniciarán con la respuesta a la pregunta que les formule. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenas tardes. Iniciaremos con el tema de las competencias apego a normas y procedimientos que tiene que ver con preservar el interés superior de las necesidades colectivas sobre los intereses particulares o personales. Es la misma pregunta para los tres. El orden de las respuestas de quien contestará primero es Manuel, posteriormente Ismael y finalmente Leonel. La pregunta es la siguiente. Describe cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de un grupo de personas. Adelante, Manuel. Bueno, pues esto se logra yo creo principalmente y de hecho así lo he hecho, pues ateniéndonos a las reglas, a los reglamentos o en su caso en la cuestión electoral, a lo que establece los códigos electorales respectivos. Entonces, pues ahí prácticamente muchas veces están contemplados la mayoría de los casos que se pueden presentar. Entonces, ¿cómo estar uno sin mostrarse afín a un lado o a otro? Pues viendo y haciéndoles saber a estas personas que no hay un favoritismo, que no hay una tendencia hacia tal lado, sino que simplemente se está cumpliendo lo que establece los reglamentos, las leyes, etcétera. En todo caso, lo que establece el marco legal en nuestro caso. Esa sería mi manera de no mostrar preferencia por un lado u otro, atenerme a las leyes, a la normatividad. Gracias, Manuel. Adelante, Ismael. Sí, buenas tardes. Esto se lograría siendo imparcial, dándole a cada uno de los integrantes los mismos derechos para opinar o para realizar alguna actividad. Creo que la imparcialidad tendría que ver mucho. O sea, no inclinarnos en ningún caso por favoritismos, ni compadrascos, ni mucho menos. Gracias, Ismael. Adelante, Leonel. Leonel, por favor, ¿podrías activar tu micrófono, Leonel? Gracias. Adelante, Leonel. Sí. Sí. Adelante, tienes el uso de la voz. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Se escucha bien. Ok, gracias. Sí, yo creo que la cuestión es, podemos lograr esa situación simplemente aplicando la normatividad electoral. La normatividad no permite que el servidor público pueda inclinarse hacia, ponemos un ejemplo, hacia un partido político o hacia cierto grupo de la gente. Entonces, simplemente siguiendo la normatividad nos va a permitir esa cuestión. La otra situación es, pues, practicar los principios del Instituto Electoral del Estado de México. En este caso, en este caso, la imparcialidad, ¿no? Que rige el actuar de los servidores públicos que elaboran en este instituto. Es cuanto. Gracias, Leonel. Gracias por sus respuestas, consejera. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias, doctor. Ahora le daría el uso de la voz para la segunda ronda de preguntas al maestro José Mondragón Pedrero. Adelante, maestro. Con mucho gusto. Después, Leonel. Y finalmente, José Manuel. La pregunta es la siguiente. En situaciones anteriores, ¿qué han hecho cuando se comprueba la falta de integridad de un miembro del equipo en el que trabajan? Por favor, entonces, primero sería Ismael. Sí, bueno, para este caso, siguiendo el principio de integridad, pues, como ya lo comentó, hay que mostrar congruencia. Es decir, en ese sentido, si se detecta la falta de alguna persona, pues, lo primordial es actuar de acuerdo al código de ética y, pues, darle seguimiento con respecto a la falta que haya cometido. Entonces, si está, se hace acreedor a alguna sanción o se hace acreedor a una amonestación, pues, este, actuar de esa manera. Es cuanto. Muchas gracias. Leonel, por favor. Voy a precisar un poco la pregunta. No la, este, escuché bien. Cuando has, cuando has presenciado que alguien falta, tiene una falta de integridad en el equipo en el que trabajas, ¿qué haces? Ah, ok. Este, bueno, yo tengo la experiencia de tres procesos electorales como vocal y me ha tocado, este, pues, obviamente, tener gente que asiste, ¿no?, a las actividades. Y sí, me ha tocado en algunas ocasiones a algunos miembros. Yo, en lo particular, lo que hago es, este, una reunión de trabajo al principio, precisar bien lo que queremos, lo que queremos lograr. Si de eso alguien no está cumpliendo con lo que se le pide, de manera personal platicar con esa persona, motivarle, apoyarle, este, hacerle sentir que está el vocal ejecutivo o los vocales están con él para apoyarle. Y la otra sería encomendar actividades o tareas en el sentido de la capacidad que tenga cada persona. Entonces, a mí me ha funcionado en lo particular eso y lo he resuelto de esa manera, platicando, dialogando, tratando de apoyar, este, integrándolo al equipo. Y, bueno, de esa manera hemos obtenido buenos resultados. Es cuanto. Gracias, Jonel. Adelante, José Manuel. Bueno, este, en mi caso, señores, yo considero que, bueno, siempre estamos en toda actividad. Pues, pues, ahora sí que en la situación desde que alguien tal vez comete algún error o alguna falta, etcétera. Bueno, en lo que a mí corresponde, en estos casos, yo procedo primero hablando con la persona, no llamándole la atención delante de los demás, si es que hay gente. Hablo con él en privado y, pues, pues, trato de ver cuál es la causa de ese procedimiento. Y, sobre todo, hacerle ver a esta persona, pues, que ha actuado mal y que, pues, ya no se esperaría que no volviera a repetir esa, pues, esa acción. Y hacerle también presente que para todo, este, pues, ahora sí que para toda acción hay una reacción que tenga la, pues, el conocimiento de que puede haber alguna sanción, alguna, este, alguna consecuencia. Y que, bueno, en ese caso, pues, lo mejor es, este, abstenerse de, de volverlo a intentar hacer otra vez. Y, en términos generales, pues, hablar siempre con la gente primero, antes que nada. Muchas gracias, José Manuel. ¿Por mi parte sería cuánto, consejera? Muchas gracias, maestro Mondragón Tedrero. Y, bueno, a continuación yo les formularía una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que les menciono. Leonel, primero, después Manuel y finalmente Ismael. Y, bueno, sus respuestas deben incluir lo ocurrido, lo que esperaban ustedes y el resultado. Y mi pregunta va enfocada a la competencia de coordinación, que, bueno, que es básicamente propiciar que el trabajo en equipo se puedan alcanzar los objetivos comunes. que se están planteando a efecto de que se pueda ponderar la vocación de servicio en beneficio del interés colectivo. Y, bueno, sería que me mencionaran una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se beneficie a la colectividad. No necesariamente tiene que ser en el ámbito electoral. Adelante, Leonel, por favor. Me tocó la cuestión de realizar un trabajo de la recolección de, bueno, el mecanismo de recolección de paquetes electorales en el proceso 2018. Se lo encomendamos a una persona, obviamente en apoyo de la Junta, pero sí tuvimos algunas dificultades en cuestiones de los tiempos. Nos medimos los tiempos, pero íbamos un poco atrasados conforme al tiempo. Entonces, lo que se propuso fue apoyar toda la Junta en esa actividad. y asignamos, ¿no?, asignamos tareas a diferentes miembros. Y al final de cuentas, bueno, al final terminamos complementando, ¿no?, complementando todo el trabajo. Y de esa manera, bueno, pudimos ver los resultados. Gracias, Leonel. A continuación, José Manuel, por favor. Sí, bueno, lo que he tenido yo de experiencia también en el, principalmente en el ámbito electoral, pues es la, pues digamos la conciencia de que, pues es todo esto, lo que hacemos es un trabajo en equipo. Nadie puede estar este aislado porque pues simplemente no consiguió no nada. O sea, siempre tenemos que estar en conjunción, en coordinación con, tanto con los niveles superiores, con los niveles inferiores e inclusive con los que están a nuestro mismo nivel. Ya que si no lo hacemos así, pues simplemente, pues si no funciona una pieza, pues eso a la larga afecta a todo el sistema. Y bueno, aquí, por ejemplo, en, en, tal vez no, no se siente mucho en, en cuanto a mi experiencia electoral, pero por ejemplo, en otras áreas, este, también de trabajo en, en equipo, pues a veces resulta que algún compañero se, se atrasa, o no logra los objetivos que se le han impuesto. Y bueno, tratamos de ver cuál es la, la situación, el problema. Y si es necesario, pues le echamos este, pues ahora sí que montón, le echamos el equipo para sacar algún trabajo rezagado o completar alguna meta. Y, y bueno, esto, este, sabemos que a lo mejor no tenemos de por qué me toca a mí y todo eso, sino que eso tiene que hacerse porque al final va a redundar en el, en el bien del equipo. Gracias, José Manuel. Y finalizaríamos con Ismael. Adelante, Ismael, por favor. Ok, muchas gracias. Este, en mi anterior trabajo, eh, eh, realizábamos prácticamente lo que es el, el censo de población y vivienda en el municipio de Metebeca. Eh, un municipio muy complejo porque tiene, pues distintas particularidades en cuanto a, a las problemáticas presentadas. Una de ellas es la, la deserción de, del personal. Y, este, pues en este sentido, eh, no podíamos de una u otra manera, eh, sustituir a una persona de un día para otro. Entonces, para evitar que la carga de trabajo, este, de esta persona se quedara parada, pues prácticamente tuvimos que coordinar un grupo de oficina previamente capacitado para realizar las labores y, este, y que esta área no se, no se quedara parada. Para así poder también cumplir con, este, con el, el, la planeación de cobertura y, este, y terminar en buenos, en buenos términos con, con los objetivos planteados. Eh, son situaciones que de una u otra forma, pues, no están, no están planificados, salen, este, de la nada y, pues tenemos que actuar de manera, este, coordinada y en equipo. Simplemente, este, sin el apoyo de la, de la gente, pues no, no se logra nada, ¿no? Es cuando. Gracias, Ismael, por tu respuesta, también a José Manuel y a Leonel. Columimos el tiempo de esta entrevista, siendo las 17 horas con 59 minutos del día 2 de diciembre del 2020. Les agradezco su tiempo, su paciencia, su presencia e interés en querer colaborar con el Instituto Electoral del Estado de México. Y estén al pendiente de la publicación de resultados en la página del Instituto y en sus redes sociales, que estará máximo el próximo mes. Muchísimas gracias por su, este, y que estén perfectamente bien. Y le solicito a la unidad informática, termine la grabación de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Leonel, muchas gracias. Si nos permites, no te desconectes. Danos unos segundos, por favor. Gracias.